Música Ya estamos en el café de diario 55, hoy de manera virtual conectamos con Narciso Vargas, es el presidente de la cooperativa de Altagracia y con quien estaremos conversando con él como siempre con temas de actualidad, temas que tienen que ver con el cooperativismo, con la economía y aspectos sociales de interés. Buenos días Narciso. Buenos días Fran, buenos días Edison, desearle al pueblo dominicano y especialmente al pueblo de Santiago un venturoso año 2021, aún en medio de la pandemia que nos ha tocado en este año 2020 recién pasado, si nos mantenemos nosotros con actitud firme en el sentido de que hay que ser resilientes, tratar de no mirar el pasado porque nos convertimos en piedra, sino ver hacia el futuro, asimilando los aprendizajes, las experiencias que nos han hecho en el 2020 y sabiendo que después de cada temporal viene una calma de luz, después de cada invierno viene una linda primavera para seguir cultivando la vida. En cada inicio de año Narciso siempre hay mucho optimismo, positivismo. ¿Cómo reciben ustedes el sector cooperativista este año 2021? ¿Cuáles son las proyecciones hasta este momento? Bueno, el año 2021 digamos que va a ser un año en el cual las cooperativas van a tener que seguir readaptándose, reajustando parte de su planificación de crecimiento y desarrollo, toda vez que hay elementos claves en los cuales descansa la acción cooperativa. Esos elementos claves son la persona y es la economía, y ambas están sumamente amenazadas con la aparición de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, al proyectar, al hacer los planes estratégicos, cada cooperativa tiene que tomar en cuenta su territorio y a la vez tiene que tomar en cuenta lo que es la posibilidad de impactar positivamente en sus asociados y en las comunidades que constituyen parte de los stakeholders o grupos de interés. En ese sentido, todas las cooperativas han estado recibiendo durante el año 2020 un caudal de ahorro de sus asociados, pero a la vez también hemos ido logrando implementar un poquito, activando un poquito, bastante generoso, a partir del último cuatrimestre del año, lo que es la colocación de créditos en manos de los asociados para reactivar la actividad económica y productiva en el territorio y también para activar el consumo. De manera que, además de esos planes, también las cooperativas están implementando planes de bioseguridad para buscar la protección de nuestra gente, observando el distanciamiento social, instando al uso permanente de las mascarillas, así como también trabajando con el tema de la higienización de las manos y de los espacios donde se desplazan nuestros asociados a transaccionar con la cooperativa. En otro orden también se han estado ampliando las políticas de protección y defensa del medio ambiente, así como también se han estado utilizando los medios digitales para garantizar los canales de comunicación permanente con los asociados, porque en el caso nuestro, en Cooperativa de Alta Gracia, que tenemos una red distrital de 25 inscritos y decenas y decenas de grupos de ahorrantes y de grupos de ahorro infantil, lo que hemos optado es por hacer reuniones virtuales de manera de mantener la conexión, de mantener los canales de comunicación afectivos y al mismo tiempo garantizar la observancia de los protocolos de bioseguridad que han establecido nuestras autoridades. De manera que el año 2021 esperamos que sea realmente un año donde podamos seguir creciendo con calidad, con calidez y también con resiliencia. Narciso, ¿cómo cierra el año la cooperativa para, bueno, los socios que siempre a principio de año, entonces esperamos cuando vamos en la tarjeta para ver el rendimiento, qué tanto creció, qué tanto descreció, de acuerdo al plan estratégico que se había hecho para el año 2020, que la banca ha sido uno de los sectores también que pudo lograr cierta estabilidad? Sí, él dice, nosotros en el año 2020 hemos cerrado con un crecimiento verdaderamente asombroso, en medio de la crisis. Este año hemos logrado el mayor crecimiento en tamaño de activo en la cooperativa. Vamos a cerrar prácticamente unos 13.000 millones de pesos. Esos 2.550 millones de pesos aproximadamente fue el crecimiento absoluto de la cooperativa en el año 2020. Nosotros habíamos planificado un crecimiento hasta 11.250 millones, es decir que crecimos 750 millones por encima de lo proyectado aún en medio de la pandemia. ¡Wow! Nosotros habíamos previsto en los ajustes que hicimos en el mes de abril, reducir en un 37% los excedentes netos a distribuir a los asociados. Yo lo expliqué en un programa que participé con anterioridad y proyectamos de los 719 millones que nosotros habíamos alcanzado al 31 de diciembre del año 2019, proyectamos una reducción de un 37%, es decir, quedar en 456 millones, vista la perspectiva que en el momento, estamos hablando de abril del año 2020, presentaba la situación de la pandemia recién iniciada en el país. Producto de los ajustes que hemos hecho, de esa cultura que tenemos nosotros en la cooperativa y en nuestro capital humano, de dar siempre la milla extra, de ser resiliente, de transformar la crisis en oportunidades, hicimos los ajustes correspondientes y realmente hoy puedo anunciarle con mucho orgullo a los asociados que distribuimos excedentes por encima de los 810 millones de pesos, es decir, un 13.21% por encima de lo que distribuimos en el año 2019, aún en un medio tan difícil como fue el año 2020. Eso es producto de las políticas de austeridad que nosotros siempre observamos en el gasto, así como también las distintas políticas de captación y colocación de crédito que estamos llevando a cabo durante este periodo especial. Reducimos la tasa de los préstamos hipotecarios a 10.5% de interés anual, fija por 20 años. No con ese vamos a traer, te dices, te damos 6.75 por las 6 meses. La gente no ve los 6 meses, ¿verdad? Si no le voy a decir 6.75. Después te dicen, a un año te la subimos a 10. Por eso es que los bancos quieren meter la cooperativa al bote, porque de verdad la gente, cuando se va educando financieramente, va moviéndose o a las asociaciones o va moviéndose a las cooperativas, porque de verdad que el sistema financiero de República Dominicana es fuerte, es fuerte. Sí, de todas maneras, nosotros como no actuamos con la lógica de mercado, sino que la tomamos como una referencia para hacernos la definición de productos y servicios, decidimos que en medio de esta circunstancia tan adversa que tiene la economía, la sociedad, tener un producto que se aline con la situación de ingresos de nuestra familia y darle estabilidad a los ingresos, sin sacrificar los objetivos que tienen cada una de nuestra familia, básicamente adquirir una vivienda, adquirir un vehículo como forma de confort, adquirir un electrodoméstico, un equipo que le garantice calidad de vida. Por ello nosotros iniciamos formalmente la extensión de la Feria Navi Hogar 2020, que iniciamos en el mes de diciembre, la vamos a extender hasta el día 15 de enero, de manera que hemos tenido muchas solicitudes y peticiones de los socios, y el buen dirigente siempre pone el oído en el corazón de la gente que está dirigiendo y de las comunidades también. En consecuencia, la Feria Navi Hogar 2020 se va a extender hasta el día 15 del mes de enero del año 2021. Y también la Feria Especial de Tasa de Interés para Préstamos Hipotecarios a 10.5% hasta el 31 de enero. De forma tal que siempre garantizamos lo que decimos, porque somos transparentes, nosotros no necesitamos decir una cosa ahora y poner letras pequeñas para decir lo contrario, sino que lo decimos a boca llena, porque nos caracterizamos por demostrar con esto y no con palabra todas y cada uno de los compromisos que asumimos y publicamos para nuestros asociados y para las comunidades. Narciso, ustedes como un ente importante en la economía nacional, ¿han sido considerados por el gobierno? ¿Han sido tomados en cuenta? El tema es que quienes dirigen la política financiera y monetaria del país, entiéndase, el Banco Central, su pretendencia de banco y junta monetaria, ven la cooperativa como una acción marginalizada de la economía. Entonces, no nos quieren visibilizar. Y bajo el supuesto que nosotros no estamos regulados por la ley 183-02, que era la ley monetaria y financiera, entonces no canalizan hacia el sector cooperativo ningún tipo de recurso para nosotros poder ofrecer tasas mucho más competitivas que lo que ofrecen las bancas en este momento. Oye, entonces, que es regulado por la ley 183-02. Las cooperativas son reguladas por la ley 31 de 63, que fue al IDCO como instrumento de regulación de supervisión y desarrollo cooperativo en la República Dominicana, y por la ley 127 sobre asociaciones cooperativas. Sin embargo, nosotros hemos sabido elevar nuestra voz de petición al gobierno anterior que presidía el señor Danilo Medina, y no se hizo caso. No hicieron el caso, o no hizo, como fuera como Leandro, ladrándole a la luna. Nosotros realmente seguimos apostando a desarrollar el sector en base a nuestros propios esfuerzos y en base a la intercooperación en las cooperativas hermanas para procurarnos fondos que permitan sustentar la colocación en la cartera de créditos y servicios. Pero, en este nuevo gobierno, el gobierno del presidente Luis Abinader, que se juramentó el 16 de agosto del año 2020, informó al país la colocación de 5 mil millones de pesos a través del Banco Agrícola, con el objetivo de estimular la siembra de productos nuevos, de cosechas nuevas, pero a tasa cero. En ese contexto, y dada la sensibilidad social que tiene el presidente actual de la República, se llegó a un acuerdo, porque los ministros del presidente prácticamente son ministros que vienen del sector cooperativo una parte, del sector gremiado otra parte, y del sector social otra parte. Se ha logrado con el presidente que autorice al Banco Agrícola derivar 500 millones de pesos al sector cooperativo agropecuario y a través de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, nosotros logramos un convenio tripartito donde, a través del Consejo Nacional de Cooperativas y a través del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, se van a canalizar esos 500 millones de pesos a tasa cero a todas las cooperativas agrícolas y agropecuarias de la República Dominicana. Es el único hito que estamos viendo en los últimos años, en que, a través de las políticas públicas, el gobierno, a través de políticas fiscales, está derivando hacia el sector cooperativo una parte del pastel que el cooperativismo contribuye a crear, porque el sector cooperativo, aunque esté exento de pago de impuestos, con otros impuestos, los impuestos que pagamos en el sector cooperativo, también se acumulan esas grandes recaudaciones fiscales que después se reintribuyen en los respectivos presupuestos a todos y cada uno de los ministerios. de forma tal que nosotros tenemos... Pero, ¿qué decías, Ignaciso? Sí. Como hasta ahora, porque meterlo a ustedes a la ley, a la ley financiera y monetaria, sería convertirlo en más de lo mismo. Y yo creo que la labor social que hacen las cooperativas... Si no quieren hacerle caso, pues no le hagan, porque ustedes, de verdad, el trabajo... Pero esa pregunta la vamos a dejar para después de la pausa. Pues nos dice Robinson que tenemos que ir a la pausa. De todas estas labores que hacía la cooperativa de dar agua de los procesos deportivos, de los procesos sociales, los reconocimientos a los estudiantes, es decir, una institución muy dinámica en medio de la pandemia, si todo esto se frizó o cómo se ha estado haciendo el bono estudiantil, las reuniones en los distritos y todas estas cosas, para entonces ver eso después de la pausa. Narciso Vargas, nuestro contertulio del día de hoy, presidente de la cooperativa La Alta Gracia, conversa con ustedes y nosotros, pero después de la pausa. Gracias. 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 Este es el café de diario 55, conversamos con Narciso Vargas, presidente de la cooperativa La Alta Gracia. Narciso, uno de los aspectos importantes dentro del cooperativismo es la responsabilidad social que tienen muchos aspectos que vienen a contribuir con el desarrollo, con el entorno y con aquellos que son parte importante de este sector. ¿Cómo anda la cooperativa La Alta Gracia con todo y pandemia? ¿Se han mantenido ustedes ejerciendo esta magnífica y loable labor? Yo creo que con tono me permita dar respuesta a la última parte que quedamos con Edison hace unos minutos antes de la pausa en el sentido de que las cooperativas no deberíamos caer en la trampa de ser regulados por la superintendencia del banco y la ley monetaria y financiera y estamos total y absolutamente convencidos de que lo correcto es mantener una diferencia en el marco de la economía y el Estado de Derecho. En la economía moderna existen tres grandes bloques. La economía estatal que representan los Estados, la economía privada que representa la iniciativa mercantilista o capitalista y la economía social y solidaria donde estamos involucrados las cooperativas. El consumidor el ciudadano elige cuál de las tres opciones en la cual se puede representar mejor. Las cooperativas como intermediarios sociales son instituciones creadas por las propias personas. Esas personas definen su producto y servicio para ayudarse mutuamente y no para obtener ventaja al acceso a una actividad económica y por tanto entonces tenemos una naturaleza y una identidad diferente a la identidad que tienen las instituciones de intermediación financiera. para que haya un intermediario tiene que haber una persona interesada en ahorrar y una persona interesada en tomar los ahorros para entonces hacer actividades de consumo o producción y para eso entonces existe esa intermediación que la constituyen los bancos tradicionales y las demás instancias económicas y financieras que están bajo la ley monetaria y financiera. Las cooperativas se articulan en función de los territorios en función de necesidades y aspiraciones comunes de la persona que la constituye entonces crean mecanismos de gobierno como en este caso una asamblea que decide para todas las cosas un consejo de administración que administra las orientaciones y normas que traza la asamblea y un consejo de vigilancia que se encarga de fiscalizar y supervisar como si fueran empresas de auditores internos para ver que las cosas que la asamblea le manda hacer al consejo de administración se hacen real y efectivamente. Entonces bajo ese concepto identitario las cooperativas tienen entonces un marco legal diferenciado que ha sido incluso puesto en marcha desde el año 1963 cuando el profesor Juan Bos vino del exilio con la experiencia vivida con Pepe Figueres en Costa Rica que es un país muy cooperativizado con la experiencia de Puerto Rico con Luis Muñoz Marín que el cooperativismo en Puerto Rico también es muy desarrollado entonces hace una propuesta legislativa para crear la ley 127 de 64 que fue aprobada en el 63 pero en el 64 después del golpe de Estado del 25 de septiembre de 63 el legislador de 64 en enero el triunvirato emite esa ley pero la ley es concebida es espiritualmente digamos apadrinada por el profesor Juan Bos que tiene una visión progresista porque había bebido de las aguas de la democracia de Costa Rica de Puerto Rico entonces cuando ese legislador hace más de 50 y pico de años emite una ley diferenciada para el sector cooperativo también existía la ley de las mutuales de las asociaciones de jurisprudencia de las instituciones que se han desvirtuado en su naturaleza porque se quieren convertir en banca comercial y también entonces nosotros hemos estado tratando de modificar el marco jurídico del sector cooperativo para impedir ese apetito de que queramos ser regulados como si fuéramos bancos se le vaya de la mente a Valdez Alviso y demás miembros de la Junta Monetaria y en tanto y en consecuencia el señor Alfredo Pacheco que cuando era vocero de la bancada parlamentaria del PRM se comprometió a impulsar el código cooperativo ya eso está ya definitivamente en la agenda nuestro presidente del CONACO pasado presidente del CONACO Julito Fulcal el presidente advista es el diputado también del PRM y es el vocero de la bancada y fue él junto con nosotros que participó en la discusión del proyecto del código cooperativo con las autoridades anteriores y a un firme compromiso de nosotros en esta legislatura o en la que viene dispone ya del código cooperativo Narciso vamos a hacer una parada aquí para dar paso a Xiomara y el café Santo Domingo sabor que empieza en el aroma café Santo Domingo buen día Xiomara de lo nuestro café Santo Domingo que Narciso se nos ha adelantado regalito no aquí está para acompañarlo a ustedes porque uno se come solo así es café Santo Domingo lo mejor de lo nuestro puede continuar puede continuar eso y Fran decía el poeta que no es lo que importa andar rápido y solo sino a tiempo y con todo por eso lo brindé con ustedes puede continuar con la idea entonces en ese contexto pues nosotros tenemos ya lo debido el debido consenso con todas las bancadas de la Cámara Diputada y en el Senado también incluso el senador de Santiago el senador Eduardo Estrella se comprometió con nosotros en el marco de la Asamblea de la Federación de Cooperativa del Ciudadano Central a apoyar la iniciativa y todos los diputados de Santiago están prácticamente convencidos de que el cooperativismo hay que defender que nosotros no somos bancos porque el fin de los bancos es maximizar el capital a través de la acción de prestar tenemos que un interés el fin de la cooperativa es a través del capital proveernos digamos especies de servicios y productos y lo que pasa es que somos una empresa la empresa tiene un estado de resultado entonces ese estado de resultado que al final la relación de los ingresos menos los gastos entonces usted lo distribuye o que es el sobrante se llama excedente mientras que en las empresas bancarias se llaman utilidades en las cooperativas se llaman excedente o sobrante entonces para que esos excedentes o sobrantes sean distribuidos en forma justa y equitativa a través del principio cooperativo que es el principio número 4 que es el principio de participación económica de los socios entonces pues los socios reciben una proporción de esos sobrantes o excedentes para el capital que ellos tienen en ahorro o en las aportaciones y una proporción para el pago de los intereses sobre productos y servicios por eso la cooperativa puede devolver a cada socio parte de lo que paga en los préstamos que ningún banco hace eso por eso las cooperativas te resuelven el objetivo de tu préstamo y tú lo adquieres pero también te devuelven parte de lo que tú estás pagando y eso no se ve en los bancos los bancos cuando tú pagas entonces lo que hacen es que se lo van a engrosar las grandes fortunas y capitales de los banqueros sin embargo las cooperativas de esos excedentes de esos sobrantes destinan una amplia proporción para dos elementos claves uno la educación que constituye las reglas de oro del cooperativismo porque sin educación no hay transformación del hombre del individuo ni de la sociedad tampoco y dos en responsabilidad social y ambiental y coherente entonces con eso parte de los excedentes que nosotros distribuimos van destinados a apalancar los programas de responsabilidad social y ahí monto la respuesta a la inquietud que usted nos plantea cómo la cooperativa de la alta gracia pudo en el año 2020 mantener su programa de responsabilidad social y ambiental pues lo hicimos tan sencillamente como primero observando lo que es la cultura de lo digital tenemos seis escuelas de taekwondo entonces las escuelas entonces se prepararon para dar clases virtuales a los profesores con los niños de su casa enseñando hicimos competencias de taekwondo con exhibiciones virtuales también y los niños participaron algo que nunca dejamos de funcionar con las farmacias cooperativas o boticas cooperativas que tenemos en cinco puntos estratégicos de Santiago donde están las personas de menores ingresos en Jacago en las tres cruces en Cienfuegos en la Supervisal Nuevo Horizonte en Tamboril en la Supervisal Tamboril aquí en la Vicente Estrella número 49 en los pepines y también la que tenemos en el distrito Nuevo Amanecer frente al Parque de Legido pero nunca tampoco dejamos de funcionar los consultorios médicos tenemos dos consultorios médicos que operan a plena capacidad dándole servicio a nuestros municipios sean socios o no socios de la cooperativa con un algo simbólico de 75 pesos por consulta entonces eso nunca dejamos de hacerlo pero tampoco dejamos de distribuir mascarilla a nuestros asociados como parte de la responsabilidad en la seguridad ciudadana y sanitaria del país distribuimos más de más de 40 jornadas de desinfección en las calles y aceras de las ciudades de Santiago así que también mantuvimos los protocolos de bioseguridad internamente a los asociados cuando venían a hacer transacciones a la institución en cuanto a los programas de reforestación mantuvimos el programa de mejora ambiental nosotros tenemos un programa que se llama reciclando lluvia que consiste en la siembra de más de 25 mil árboles en el quinqueño 1923 de forma tal que en el año 2020 no logramos atrás y aprovechamos el día 25 de octubre y sembramos 1.600 árboles en la intersección de la autopista sin comparación norte con autopista Joaquín palaguero de manera que ahí está sembrada el cooperativismo a través de plantas endógenas y también de plantas endémicas nosotros hemos continuado también desde el punto de vista de la responsabilidad social distribuyendo las mascotas o cuadernos institucionales a todos los estudiantes que vinieron a procurar distribuimos los 2.000 bonos educativos a la excelencia académica a los socios tal como usted apuntaba Edison anteriormente y lo dimos bajo unos criterios también de observancia de las medidas de seguridad nuestros dirigentes de intuitales iban casa por casa donde los niños en vez de congregarlos llevábamos de un chulo puerta a puerta y también los gerentes sucursales fue un sistema de turno llamaban a los padres que vinieron a sus niños a procurar realmente el bono que les correspondía el proceso de selección de los beneficiarios se hizo como siempre los estudiantes llevan una fotocopia de la nota hay un comité compuesto por los dirigentes de intuitales y los gerentes ese comité selecciona la nota que califican de acuerdo al reglamento interno y se envía a la gerencia de gestión social que hace la declaración se formulan los bonos y se van entonces a entregar bajo el esquema que nosotros pusimos en práctica ahora en el mes de julio y agosto de este año 2020 recién pasado así que nosotros mantuvimos en sentido general todas y cada una de las actividades los propios la comisión de la mujer cooperativista mantuvo sus actividades igual que la comisión de jóvenes por la vía virtual nuestros distritos están reuniendo virtualmente en forma quincenal y a partir de ahora del próximo viernes se reunirán semanal vía virtual el socio nada más tiene que acercarse a los dirigentes así como estamos hablando ahora por vía Zoom ellos tienen su paquete de Zoom comprado para hacer su reunión incluso ahora Edison y Frank que nosotros vamos a entrar en el proceso prácticamente de asamblea ya el Consejo de Administración conocerá el próximo martes lo que son los informes que habrá de presentar la asamblea con un estado de resultado y un estado de situación provisional los llamados estados financieros provisionales para ser discutidos en la base de la cooperativa en 95 distritos a través de las reuniones virtuales que estamos haciendo incluso ahí van también las propuestas de resoluciones de cómo se van a distribuir los excedentes que la cooperativa ha generado ese sobrante que ha generado de forma tal que podamos mantener esa tradición que decía ahorita Edison de que la gente viene con la libreta cuánto más tocaron eso es bonito porque esto es su empresa la cooperativa es una empresa pero de carácter solidario y social en ese contexto entonces estamos trabajando para mantener la dinámica de la cooperativa y hace algo Narciso importante tenemos que ir a la pausa otra vez que es y yo que lo he visto y puedo decir cómo esto transforma los espacios cuando se fomenta el ahorro el ahorro en las comunidades y mencionó Narciso a Costa Rica y lo mencionaba yo ayer de lo que ha logrado con el ahorro crear en la gente el hábito del ahorro que en República Dominicana lo hemos hecho inverso que es fomentar el consumo a través de tarjetas de crédito nos inventamos que viernes no sé qué y un reguero de cosas y las cooperativas y especialmente la cooperativa La Alta Gracia que es que tiene una vocación diferente a la mayoría de las instituciones financieras por su responsabilidad social en los sectores como lo mencionó Narciso vamos a ir a la publicidad para entonces continuar con Narciso es fundamental para un país fomentar el ahorro porque eso genera muchísimas cosas no el consumo como aquí que es más fácil Narciso ir a buscar un préstamo para un carro que para un camión para trabajar o para cualquier maquinaria en República Dominicana y eso es penoso fruto del esquema que tenemos en el país publicidad y volvemos con Narciso Vargas de la cooperativa La Alta Gracia la Alta Gracia Gracias. 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 Ahora, el ahorro de que consiste muchas veces en tener un clavo, no un ahorro sostenible, porque el clavo que usted tiene ahí, cuando se presenta cualquier cosa, va, lo saca y lo gasta. Ahora, el ahorro con propósito es cuando usted dice, bueno, yo no soy evangélico, yo no tengo que dar un diezmo a la iglesia. De todos mis ingresos, yo voy a ahorrar el 10%. Si a mí me entran 100 pesos, yo digo, no, no me entran 90, guardo su día ahí. Pero bueno, ahora, ¿para qué yo voy a ahorrar los días? ¿Para decir que tengo ahorro guardado? No, tiene que ser para un propósito, o comprar, o mejorar la vivienda, o comprar algunos enseres del hogar, o para adquirir un solar para luego hacer una vivienda, o para adquirir un vehículo, para cualquier necesidad existencial que usted tenga como persona o tenga como familia. De manera que cuando se ahorra con un propósito, es lo que nosotros llamamos ahorro sostenible. Siempre se puede ahorrar, atención, siempre se puede ahorrar. Entonces, hay que evitar el consumo innecesario. Además, hasta desde el punto de vista de los productos de consumo masivo, hay personas que en vez de poder comerse media libra de arroz, ponen libra y media. Si usted le saca, digamos, a la libra y media, le saca todos los días media libra, usted va a comer, va a obtener la misma cantidad de calorías, proteínas, minerales, y también granos que le permitan a usted tener las energías suficientes. Pero queremos hartar, queremos sobrellenar. Entonces, si usted agarra y deja de comprar media libra de arroz todos los días, al cabo de un mes, usted va a tener 15 libras de arroz menos, 5 mil arroz todos los días. Y esa 15 libras de arroz, puede significar un ahorro, digamos, ¿de qué? Digamos, de un ahorro de, si la libra de arroz ponte a 25, ya hay 3 pesos con 75, o lo que sea. Pero usted va guardando, va guardando, y va guardando, y va guardando. Porque tener no pesa. Lo que pesa es necesitar y no tener donde echar la mano. De manera que hay siempre posibilidad. A que la puerta de la casa, que la luz de la casa va a ser encendida, área que no está utilizando, apague. Porque un consumo, se está desperdiciando el consumo de la energía. A que el agua, el agua de la llave se bota porque no tiene zapatillas, que está mala. Compra una llave buena, una pluma nueva. Y así evita, entonces, de pirfajar el agua, que es un bien, un recurso tan y tan escaseándose en nuestros últimos años. Así sucesivamente hay muchos tips, pequeños tips, que pueden ayudar a que la gente ahorre. Pero ahorrar para un propósito de vida, para un plan personal o familiar. Narciso. ¿En la cooperativa? Sí. Por ejemplo, veíamos. En la cooperativa, gracias. Veíamos nuestros padres, nuestros abuelos. No sé si es el valor de dinero en el tiempo, como se llama en economía. Que ganaban miseria. Y ahorraban, y educaban, y hacían muchísimas cosas. Y hoy la gente gana cuando uno hace la comparación. Y tiene que tener más de un empleo para medianamente poder cumplir sus necesidades básicas. ¿Qué nos ha ido pasando a nosotros con este tema? Que hemos ido perdiendo la capacidad de compra. Porque decíamos, ven acá un policía cuando Balaguer ganaba 3 mil pesos. Hoy gana 20, 15 y no tiene ni siquiera donde vivir. ¿A qué podemos atribuir esto? Primero, yo escribí un antiguo hace bastante tiempo, una revista cooperativa, que se llama Manipulados para el Consumo. Donde los medios de comunicación van creando necesidades artificiales a la persona. Tú puedes estar tranquilo en tu casa viendo un juego de baseball, pero te pones una cervejita fría con una mujer bien bonita, purgurosa. ¿Y qué te motiva? ¿Y no se estimula el consumo? Sin tu saber. En segundo lugar, existen en nuestra lengua, en el paladar, lo que llaman la glándula glutativa. A través de una sustancia que se llama glutamato, los químicos, la industria alimentaria, han desarrollado alimentos adictivos que te hacen consumir sin tu querer. Por ejemplo, hay una gran tendencia a lo crujiente, a lo crocante, que no te vas a comer bien, a los saladitos, a los fritos, porque tienen glutamato. Y ese glutamato ya está en las neuronas del cerebro. Y cuando tú no tienes necesidad de eso, tienes que ir consumiéndola. Y además de esa parte de la bioquímica del cuerpo, que ellos la manipulan a través de la industria alimentaria, entonces también a través de los medios de comunicación masiva, te van metiendo esos productos en tu propia cara. Y ahora más con este tema del internet que está gravemente afectando a mucha parte de la población. Entonces, cuando la persona no tiene un criterio claro de lo que conviene y no conviene, se deja estimular de manera como Borrego. O sea, nos van condicionando, nos van programando para un consumo innecesario. Entonces, eso hace que gastemos más en cosas que no necesitamos. Por tanto, ahí se aplica la teoría de Abraham Maslow, que decía en su famosa pirámide de necesidades, que una necesidad que se resuelve ahora da paso a una nueva necesidad. Es decir, que mientras usted más gana, si no tiene claridad, tiene un ahorro y un propósito, entonces más quiere gastar. Y antes, nosotros teníamos el concepto de que el que guardaba su chelito, cuando lo necesitaba, rompía la cancilla y podía resolver ese problema, sin necesidad de caer en los famosos prestamistas, que en los barrios nuestros pululaban a más y mejor. ¿Qué pasó con la cooperativa Antigracia cuando inicia? Que el padre Pablo Stier, que fue nuestro mentor y guía, dijo, esta es una cooperativa de ahorros y préstamos. Primero hay que ahorrar sostenidamente para poder tomar el prestado. Y cuando nosotros iniciamos con tres pesos con 75 centavos, el día 3 de julio del año 1952, el primer préstamo se dio en el año 1954 y fue un préstamo de 20 pesos que se le dio a un socio nuestro que aún está vivo, con la gracia de Dios. Y ese fue para él instalar una pequeña tienda. Y después, al cabo del año 1954, se hizo otro préstamo para nuestro primer presidente, Don Salio Saleta, que era el dueño de la tienda La Genita, ahí en la calle del Sol. Pero primero fue un proceso de ahorro durante mucho tiempo. Ahora muchas cooperativas, lamentablemente, han caído en el rol de convertirse en cooperativa de crédito y después de ahorro. Es decir, que tú vas con mil pesos y te dan un millón de pesos. Aquí no, en Antigracia se tiene que ahorrar para poder tomar prestado el 10 o el 20% de lo que usted tiene. O sea, si usted tiene 100 mil pesos, usted va a coger un millón. Si usted tiene 200 mil pesos, puede coger dos millones. Si usted tiene un millón, puede coger 10 millones de pesos en préstamo. Pero usted tiene que hacer el esfuerzo propio del ahorro. Observen ahora lo que está pasando. China fue el país donde inició el brote del COVID-19. Hay muchísimas teorías de confinación que son parte de la guerra mediática que se enmarca en la guerra comercial. Estados Unidos ha querido desarrollar contra China. Es decir, han politizado la lucha económica para desfenetrar el avance de China en el comercio, en la tecnología y en lo que se llama ahora la cuarta economía, que es la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biomédica, la cibernética, la informática. Es el quinto sector de la economía. Estados Unidos está quedando rezagado. Porque Estados Unidos lo que está haciendo es trabajando más en la especulación financiera y China está, y los países del Asia están trabajando más en lo que es la industria manufacturera, que es donde más innovaciones se van generando. Por ejemplo, en el año 2019, Huawei, que es una empresa punta en la tecnología china, patentizó 5.840 nuevas patentes. Sin embargo, Intel, que es el competidor de Huawei en Estados Unidos, solamente patentizó 1.350 patentes nuevas. De manera que ahí se evidencia hasta dónde los chinos van avanzando en ese sentido. Pero los chinos han fundamentado ese desarrollo en el ahorro interno. El ahorro interno de China representa el 90% de sus ingresos. Por eso son los principales tenedores de deuda pública de Estados Unidos. Mientras China manda capitales para sustentar la economía norteamericana, tienen el 18% del total de bonos emitidos por la Reserva Federal, por la Reserva Federal de Estados Unidos. O sea, la deuda pública americana, los chinos tienen el 18% de la coja. Si los chinos le sacan eso, le dicen, dame mi dinero, se cae la economía norteamericana y se desploma la economía mundial. Yo decía ayer, Narciso, algo que, en un trabajo que hice de la universidad, de cómo lo costarricense parte, no recuerdo exactamente cada qué tiempo, y que hasta le servían a las empresas para ir desmontando el pasivo laboral, entregaban un por ciento de lo que sería la cesantía, y esto al mismo tiempo iba a una cooperativa, que ese dinero, en vez de estar en un libro, en una empresa, diciendo, bueno, Fran tiene 20 años en este canal, le toca tal cantidad, ese dinero iba a una cooperativa que al mismo tiempo estaba generando interés. Y lo que ha pasado con el ahorro per cápita y el ahorro nacional de Costa Rica es enorme. Esto le ha quitado a las empresas presión con el pasivo laboral, y también ha generado una dinámica al extremo de que el ahorro nacional es dos veces más grande que el Producto Interno Bruto de Costa Rica. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos? Que en vez de ser un país destinado al ahorro, está destinado al consumo, y tiene un endeudamiento de casi tres veces su Producto Interno Bruto en la nación, junto con Japón, Francia y Inglaterra, más endeudada del mundo. Entonces, no están diciendo, hagan lo que yo les digo, no lo que yo hago. Porque ellos también tienen la maquinita de hacer la impresión de los billetes en perda. Por eso, si siguen emitiendo deuda pública, si siguen dando dinero circulando, cada día más el patrón dólar va ahí en decadencia. Rusia y China intercambiaron el 25% de su grande comercio con rubro y con yuan China. Ya la gente está desvinculada con el dólar, porque también el dólar se está utilizando a través de lo que es el sistema SWIFT, como el sistema SWIFT es el sistema de transferencia y pago internacional. Se está utilizando como un mecanismo de presión política, le ha metido sanciones a tal alumno que no hay ningún tipo de competidor norteamericano. O sea, sus aliados tradicionales hoy son enemigos de Estados Unidos porque eso es sanción, sanción, aranceles, proteccionismo, bajo el mandato del señor Trump. Entonces, eso implica, Frank y Edison, que los Estados Unidos tienen esa maquinita de hacer billetes verdes sin ningún respaldo en la economía real. Porque antes el respaldo de la emisión monetaria de Estados Unidos era el oro. Ahora es el dinero FIA, el dinero basado en la confianza, en la economía norteamericana. Y por eso están metiendo papel, moneda, papel, moneda, que al final va a provocar un proceso de hiperinflación y el dólar va a ir cayendo. De hecho, el euro ahora vale 1.30 centavos de dólar. Sí, está muy por encima del dólar, casi a la par con la libre termina. Naciso, el tiempo en televisión es tan corto y estos temas son suavemente apasionantes. Un mensaje final a los cooperativistas, a Santiago, porque también usted es un... Yo hablaba ayer de cómo se confunde la palabra autoridad con miedo. Y yo decía que ejercer autoridad no es meter miedo, es ganarse el respeto. Eso se logra con el liderazgo, que cuando alguien dice algo, la gente siente que lo dice con autoridad. Y aparte de ser el presidente de la cooperativa, socialmente, Narciso Vargas es una figura importante con autoridad en Santiago y gran parte del país, porque se lo ha ganado con su trabajo social y a través del manejo de esto que en su presidencia se ha ido fortaleciendo esta institución. Y por eso es importante que un líder de esta dimensión, de esta autoridad, envíe un mensaje de inicio de año a Santiago, al país, al mundo, que nos está mirando. En primer lugar, dice el penecido Tito Roja, que nada es terno en el mundo. Nosotros sabemos que la historia está asignada, está marcada, por periodos de ciclos altos y bajos, crisis, estabilidad, crisis, estabilidad. Y eso, la historia no es lineal, sino va en forma anulada. Problemas, ciclo de estabilidad, ciclo de crisis. Ciclo de estabilidad, ciclo de crisis. Nosotros no encontramos ahora un ciclo de crisis que va a ser superada. La unidad siempre ha sido resiliente. Dominicano, santiaguero, cooperativista, hombres del mundo. El año 2021 es el año donde nosotros debemos pasar de la crisis a la estabilidad. Independientemente de que la comunidad científica está trabajando en las vacunas para erradicar la propagación del COVID-19, nosotros tenemos que marchar día a día. Tenemos que convivir con la pandemia y tratar de observando las medidas de bioseguridad, manos limpias, mascarilla, separación social entre personas, evitar que seamos alcanzados por el COVID-19. Planificar nuestros ingresos para poder seguir ahorrando. La cooperativa de la Alta Gracia es su aliado. Hemos mantenido tasas fijas para los préstamos de 10.5% de interés, préstamos y protecados. Mantenemos la feria Navio Hogar 2020 hasta el 15 de enero de 2021. Cualquier necesidad que tengan los socios pasan por las distintas subversales que tenemos y se las transformamos en soluciones. De manera que cuenten con nosotros. El año 2021 será un año mejor que el año 2020. Ya tenemos lecciones aprendidas. Si nos quedamos observando el pasado, entonces podemos perder las oportunidades del presente y del futuro. Y finalmente quiero decir lo siguiente. A corto plazo, los seres humanos nos adaptamos a circunstancias. Pero a largo plazo, vamos emocionando con ella. Adelante, dominicanos y dominicanas. Cooperativistas santiagueros. El futuro es nuestro y lo estaremos construyendo en el presente. Muy buenos días y muchas gracias. Varga, muchísimas gracias a Narciso. En nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo que trabaja para que ustedes reciban el mejor de los programas que se producen en este país. De donde siempre tratamos de dejar a un lado las banalidades y llevar cosas importantes, como el tema que estuvimos tratando hoy, del cooperativismo, del ahorro y de todo este tema solidario que se hace a través de las cooperativas. Así que gracias a Narciso y a todos ustedes nueva vez en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo que es mayor que el que trabaja detrás de cámara para que ustedes puedan recibir este programa. Nos encontramos mañana a las 7 en punto de la mañana. Feliz resto del día. Bye, bye. center. dietroion son